Ya se me voy a cantar en este sector Por las calles de Alcalá Con la falda almidona Y los nardos apoyarse en la cadera La florista viene igual Y sonríe descaraz Con la cera de la calle de Alcalá Y el gomoso que la ve Ahí le dice venga usted A ponerme la sola pala que quiera Y la flor que se me da No me impide la verdad Todo el mundo por la calle de Alcalá Llébrese, nardos, caballero Si es que quiero una mujer Nardos no cuestan dinero Y son lo primero para convencer Y llévenlos Y si se decide No me voy a ir de aquí Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se lo sé Una barra de alcalá Una barra de alcalá No cuestan dinero Y son lo primero para convencer La batalla de Alcalá Con la falda almidona Y los nardos apoyarse en la cadera La flor de alcalá La flor de alcalá La flor de alcalá Y sonríe de alcalá Con la cera de la calle de Alcalá Y el gomoso que la ve Ahí le dice venga usted A ponerme la sola pala que quiera Que la flor que se me da No me impide la verdad Todo el mundo por la calle de Alcalá Y llévenlos Y si se decide No me voy a ir de aquí Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se lo sé Luego si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se lo sé Luego si alguien se los pide